Sí, casualmente hemos platicado con el director de planeación urbana y nos dijo que próximamente se van a empezar a mejorar las logísticas de flujo vehicular, por ejemplo como carriles exclusivos para lo que es el servicio de transporte urbano y nosotros celebramos que se cumpla eso porque hemos estado haciendo hincapié que se ocupa mucho mejorar el tema de vialidad y transporte. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y seguiremos insistiendo junto con todos los temas de desarrollo urbano.